Mi nombre es Barney Gómez, tengo 40, soy soltero y soy ebrio. Una línea de hotelos sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. Eso lo explica todo. Me llamo Barney y soy alcohólico. Señor Barney, es una reunión de exploradoras. ¿Es eso o es que no pueden admitir que tienen problemas? No lloren por mí, ya estoy muerto. No lloren por mí, ya estoy muerto. Gracias por ver el video